Alfa se sinceró con Tiago y le porque lo nominó en Gran Hermano. Lo que pasa en la casa de Data Data Gran Hermano no deja de sorprender y la trama se vuelve cada vez más interesante. Las jugadas de los participantes a veces salen mal y la gente de la fuera no perdona. Este domingo 15 de enero se vivió la gala de expulsión en donde se mostró cómo fue la semana de Tiago, el participante que debutó en placa. Si bien él hace unos días pidió estar en placa para medirse dentro del juego y esto se logró. Algunos de sus compañeros se arrepintieron de votarlo. Uno de ellos fue Data Data Alpha. Y él no pudo contener la tristeza y se puso a llorar cuando le contó al joven de 19 años que le había dado un voto. Te tengo que decir algo porque desde el día de la nominación que tengo algo acá atragantado y te veo y me duele. Yo te nominé porque estaba seguro que te sacaban. Pero no quiero que te vayas. Pensé que iba a quedar Nacho. Luego en una charla íntima en la cocina junto a Nacho, Camila y Tiago confesó que al único que quería votar era a Ariel pero después a ningún otro participante de la casa porque con todo se lleva bien. De esta manera, por primera vez Alpha rompió en llanto por un suceso que ocurrió dentro de la casa y dejó visible su buena relación con Tiago. ¿Será demasiado tarde para arrepentirse? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.